Lo que estamos ganando a la buena, no nos lo van a quitar a la mala. Vamos a defender el voto de las y los duranguenses. Vamos a cuidar todas las casillas y además vamos a cuidar todas las zonas y regiones. Ahora que Marina Vitela deja a Gómez Palacio, se incrementaron los robos en autopartes en 760%. Delitos cometidos por funcionarios aumentaron en un 70%. Violaciones a mujeres en un 74%. Violencia intrafamiliar, incremento de un 11%. Y bueno, estos señalamientos de desvíos de dinero para beneficiar a sus hijos por 260 millones. Esa es la gran diferencia, porque ahí está el contraste de quien sí sabe, de quien sí puede. Y quien no pudo con lo poco, menos puede con lo más. El día de ayer, nuevamente, presentamos una denuncia contra Marcelo Ebrard, y contra Claudia Sheinbaum. ¿Qué no recuerdan que protestaron cumplir la ley y la constitución? La constitución prohíbe que puedan estar haciendo proselitismo.